Hola, este va a ser nuestro tercer podcast. En esta ocasión vamos a hablar sobre el sueño, sobre los beneficios que tiene y algunos otros comentarios. En esta ocasión solamente nos acompaña Luis Fernando, Mar Ángel y yo, pues Alexej Alfaro. ¿Hay algo que quieran comentar antes de iniciar? Nada, pues muy feliz de estar aquí contigo, Alfaro. Aprovechar pues este último podcast que posiblemente se grave, este sea el último de este mes. Entonces, pues a darle, ¿no? ¿Qué opinas Luis Fernando? Sí, muy buenas noches a nuestra gran audiencia. Pues que disfruten el podcast, va a estar bueno, va a estar cortito, pero hoy no tenemos uno de los integrantes, pero no importa, eso pues no va a dejar que esto sea menos divertido, pues. Ya, dale pues, Golo. Ah, muy bien. Bueno, pues como les comentábamos, íbamos a hablar sobre los temas relacionados al sueño. Hace poco yo había leído un libro que se llama ¿Por qué dormimos? Estaba muy interesante y un dato muy... que me marcó mucho fue que decía que de todas las especies, los humanos somos los... somos la única especie que no respeta el horario de sueño. Podemos ver cómo los pájaros, todas las aves, en cuanto empieza a ocultarse el sol, van todos a los árboles y los vemos por el cielo, las barbadas y todos respetan mucho esos horarios, pero los humanos tenemos la mala costumbre de no hacerlos, aunque sigue siendo una de las necesidades básicas que nosotros tenemos. Bueno, sí, coincido con Golo que... permítanme poner esto en silencio. Sí, la naturaleza... Bueno, somos seres diurnos, no sé si estoy en lo correcto, así se les dice, es el término adecuado. Exacto, y a veces... bueno, a veces no respetamos el tiempo de sueño por las actividades diarias que llevamos o por simple... o por simplemente no quiero hacerlo hacer, entonces creo que esto está muy mal de lo que hacemos y bueno, ahorita vamos a seguir hablando de los contras, más que nada, porque pros del saltarse las horas de sueño, pues no creo que haya ninguno. Bueno, no sé si quieras agregar algo, Omar. Sí, la verdad, como tú comentas, somos diurnos, por lo que no respetar nuestras horas de sueño, que tienen que ser obviamente en la noche, obviamente nos va a afectar. Aquí sí yo soy como de dos, hay como dos bandos, los que neta no pueden tener una buena calidad de sueño debido, no sé, dolores, enfermedades, trabajo, porque no están muy ocupados, y los que es por otras cosas que se quedan, no sé, viendo televisión, jugando videojuegos, que se la pasen de fiesta, o sea, es muy diferente cómo puede mejorar alguien que de verdad no pueda dormir porque no está trabajando alguien, literal, sea por fiesta y así, pero pues sí va a ser muy interesante ahorita lo que vamos a hablar, porque incluso a los que obviamente no pueden dormir bien por el trabajo o así, va a afectar demasiado también a sus actividades, pues, de la vida cotidiana. Sí, y tocas un punto bien importante, Omar, porque, o sea, sí va a depender de tanto de las actividades que realizamos, porque, por ejemplo, hay enfermedades que son muy comunes en guardias que trabajan los turnos nocturnos, o incluso hay un síndrome o un fenómeno que se le conoce como el fenómeno del viajero, que es cuando realizamos un vuelo trasatlántico que cruzas por varios usos horarios, se dice que, pues, yo nunca he hecho uno, pero que comentan las personas que lo han hecho, que cuando llegan a su destino, al pasar tantos usos horarios, se sienten tan fatigados y es todo por los ciclos, tiene que ver también con los ciclos circadianos que tenemos y demás condiciones, pues, biológicas que van a afectar a nuestra salud y, pues, lo importante de aquí, de este podcast, va a ser el cómo podemos prevenir y dar las recomendaciones para mejorar, pues, nuestra salud. Bueno, yo la verdad no conocía eso que acabas de decirlo, tampoco el término que usaste, la verdad desconocía lo del viajero ese y lo de los ciclos también, más que nada. Yo no sé si está relacionado con los ciclos o las fases del sueño REM. ¿Está relacionado eso o es otra cosa totalmente diferente? No, sí, claro que sí, porque como sabemos, o sea, ya muy grandes rasgos, nuestro sueño va a dividirse por fases y esas fases van a tener ciclos. Se dice que cada fase creo que duraba como 90 minutos más o menos y dentro de esas fases hay de que sueño ligero, sueño profundo, el REM, que es este de movimiento rápido de ojos, que quiere decir que nosotros ya estamos, pues, en un buen sueño y, como tal, nuestros ojos empiezan a moverse cuando están cerrados. Y, bueno, el punto es de que aquí la clave también que dicen es despertarte en el sueño ligero, porque hay veces que nosotros podemos dormir, no sé, pocas horas y despertar al día siguiente con energía, pero hay días en los que dormimos demasiadas y nos cuesta demasiado despertar y es por eso, porque estamos despertando en una fase de sueño profundo que nos impide poder despertar de una manera más fácil. Entonces, sí, tiene mucho que ver. Bien, eso es lo que dicen de, por ejemplo, en las clases, que a veces son, no sé, de muchas horas y terminas y te sientes cansado. Bueno, los que son expertos en eso dicen, como no te duermas más de 5 minutos o o solo toma pequeñas siestas como de 15 o 20 minutos, no sé, es para eso mismo de no caer en una fase de un sueño más profundo y generar ya fatiga o cosas así. ¿Qué opinas, Golo? ¿Es eso o no? Sí, 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 todo tiene que ver y también el hecho de eso de las siestas es todo un tema aparte, porque pues como bien lo dijo Omar, pues somos animales, iba a decir. Bueno, pues sí, también somos animales a veces. Este, que el hecho de dormir mientras hay luz solar, pues también va a afectar a la calidad del sueño. Se le ha comentado y se le ha dado mucho seguimiento últimamente al tema de la higiene del sueño, que pues ahorita Omar nos va a platicar, yo creo que él sí trae buenos datos sobre eso. Sí, nada más, regresando un poquito a lo de la siesta, sí, tienes razón Luis Fernando. Está comprobado que la siesta va a durar de 20 minutos y de hecho un truco muy bueno. Sí, sí te puedes echar una siesta y ya está comprobado de tomar lo diaria, puede ser diaria. Este, una recomendación muy padre es que lo vi en un artículo científico que después de dormir, pero obviamente a todos nos da pues lo que se le conoce como el mal del puerco, ¿no? Entonces pues, obviamente una dormidita, no cae nada mal. Pero antes de que tu armas echa tu café y el café, aproximadamente va a tardar a hacer, a hacer efecto de 15 a 20 minutos. Entonces cuando a traerte tu cierto nombre te vas a parar y vas a, lo que resta del día va a ser súper productivo. Ese es un culpa, es que lo recomiendo le entiendan en sus casas para que vean como no de esas fiestas de que sin alarma, ¿no? Y que diga lo que Dios quiere y te despertas dos horas después. Porque mucha gente también, por eso no puede, que ahorita hablaremos de esos que oficialmente ronden de 7 a 9 horas. Entonces, es por eso, se armen toda la tarde y pues ya la noche no tienen sueño, porque se la pasan pues en el celular. Para mí también está súper recomendado que incluso un avance no se use en las pantallas, porque ahorita vamos a hablar de eso de la ingeniería del sueño, ¿verdad Golo? Sí, y mejor habla alguien más porque se te escucha medio feo. Bueno, lo que comentabas también eso de las alarmas, eso también es un tema súper importante, porque lo ideal se supone que es despertarnos sin necesidad de una alarma, porque eso también está pues alterando, está invadiendo nuestro ciclo de sueño y se supone que debe ser lo más natural posible. Entonces, eso también de que muchas veces nosotros tenemos distintos horarios y ese cambio tan frecuente llega a alterar la calidad de sueño. Entonces, también dice que lo recomendable es siempre fijar un horario muy disciplinado ahora sí, para que automáticamente nos levantemos a la misma hora todos los días sin necesidad de una alarma y pues nuestro cuerpo ya va a estar preparado para saber cuándo tiene que despertar y cuándo tiene que dormir. Luis Fer, comenta. Sí, 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 no tenía mi micro activado, perdón, perdón. Sí, de hecho, yo creo que todos alguna vez lo hemos experimentado eso que dice Golo, lo de que algún día tenemos escuela o ya tenemos nuestra alarma lista a las 7 y nos despertamos como un minuto antes de que suene la alarma y hasta te sorprendes de que, ah, qué pedo, o cinco minutos antes. Bueno, ya abarcando un poquito lo que decía Omar del uso de las pantallas y que a veces no da sueño, no da sueño, este, yo lo platico sobre mi experiencia, o sea, experiencia personal, yo por lo general, este, uso, no sé, el celular ya a las 3 horas de la noche, esto, esto me quita mucho el sueño, de hecho, mi hora de dormir ronda entre la 1 y la 1 y media de la mañana y despertarme a las, no sé, 20 antes, 20 a las 8 o algo así. Entonces, he visto que esto sí ha afectado en mi rendimiento a comparación de, por ejemplo, Golovin, que él se duerme a las 10 y se despierta a las 6. Entonces, ahí lo he visto, lo he visto, exacto, exacto, lo he visto con más energía, con más entusiasmo, este, de hecho, hasta, no sé, en las clases se puede ver reflejado, pues, no sé, su, que tuvo una mejor calidad de sueño. Tú no sé qué opinas, Omar Ángel Agustín Orozco. Sí, es que tiene mucho que ver. Es que, Luis, yo ya te he dicho, o sea, que no hay necesidad de desvelarse, o sea, muchos piensan que no manches, desvelarse, no, súper cool, no, lo mejor. La verdad, si se levantaron temprano, si se levantaron temprano, no hay nada mejor que eso, o sea, no vas a aprovechar tú, eso es lo importante, no aproveches tú ya. Hombre, te levantas a las 5, te bañas, obviamente con un baño muy frío, de abuelada, te lees, haces ejercicio, desayunas, y pues, a las 7, 8, listo, ya puedes tener tus plazos ahorita de trabajar, y ya hiciste, ya leíste, ya meditaste, ya hiciste ejercicio. O sea, regresando al trabajo, ¿qué te queda prácticamente? Este, pues, nada, o sea, ya nomás descansar, estar con tu familia. Sí, la verdad, sí está, pues, hay también muchos como movimientos de personas que incitan a dormir temprano y levantarse temprano también en cuestiones de aprovechar el día, de tener una más tranquilidad, de mejorar también indirecto o directamente, pues, el estado de salud de las personas, pero, bueno, pues, yo pienso que ya este va a ser un poco más corto, este podcast, entonces vamos ya a los puntos de recomendaciones para tener un mejor, una mejor calidad de sueño, vaya. ¿Tú qué recomiendas, Luis Fer? Bueno, una recomendación muy buena que, bueno, ya en su momento mencionó algo así, Omar, fue que, bueno, era una recomendación que yo doy y que también espero hacerla yo, es dejar de usar cualquier tipo de pantalla una hora o mínimo una media hora antes de irme a dormir, pues, para, y, bueno, dormir más temprano, esto, para, pues, tener una mejor calidad de sueño y tener un mejor rendimiento como mi compañero es el doctor psiquiatra Goloma. Tú, Omar, ¿qué recomendarías a la audiencia de tres personas? Este, para las tres personas que siempre me ven, mis fans, sobre todo, Omario es 80 en Insta, este, les recomiendo, planeen su día, desde un día antes, porque obviamente la gente que trabaja y así no todos los días se puede acostar a la misma hora, que sea lo ideal, que todos los días te acostar a la misma hora y todos los días te levantarás a la misma hora, pero si no, planealo y trata de dormir, por lo menos, o sea, si ya de plano llegas muy tarde de trabajador, tienes mucho que hacer, por lo menos seis horas, neta, eso es lo mínimo y con eso está demostrado que puedes aguantar el día, este, sería mi recomendación y lo más importante a mí, neta, eso me choca, Luis, pero me podrá decir, no te desveles a lo menso, neta, no te desveles nomás por desvelarte, porque uno es que hay gente que se desvela viendo el celular, viendo series, y es nomás por nomás, o sea, no tiene sentido desvelarte nomás por nomás, o sea, es preferible dormir a las horas, y trata también, trata de dormir siempre antes de medianoche, que son las horas más reparadoras del sueño, entonces, sería eso, lo que sé, ¿qué opinas, Alex? Sí, completamente, eso de no desvelarse nomás por nomás, y de hecho, pues en el libro ese que les comentaba, decía que sí hay diferencias realmente entre las personas que duermen de seis horas a las que duermen ocho, pero dentro de ese parámetro, pues ya es lo ideal, ¿no? Y pues el sueño, como sabemos, va a estimular la secreción de ciertas hormonas que van a beneficiar nuestra salud, este va a ser también nuestro estado psicológico, va a ser mucho mejor, y pues una recomendación también sería evitar, pues cualquier tipo de estimulante ciertas horas antes de dormir, por ejemplo, las pantallas creo que se recomienda dos horas antes de dormir, no ver pantallas, pero pues sabemos que en la actualidad es algo, pues difícil de lograr, entonces, por lo menos una media hora antes de que hagas alguna actividad más tranquila, de que platiques con tu familia, o que leas algún libro, algo que no tenga tantos estimulantes, así como también evitar cenar muy cercano a la hora de dormir, o tomar café, también dicen que no es muy bueno tomar café antes de dormir, porque pues también va a tener afectaciones en la calidad del sueño que tengas, también se dice que tener tu lugar que sea un poco, si se puede, o sea, que esté recogido, por lo menos tu cuarto, que esté limpio, eso también influye mucho, que sea un lugar un poco fresco si se tiene la posibilidad, y pues tú mismo te vas a ir dando cuenta, entre más cómodo te sientas, tu calidad de sueño va a ser mejor, eso que en el caso, pues nosotros mismos lo podemos ir detectando, de una manera muy sencilla. Bueno, entonces, creo que es todo por hoy, ¿no? ¿O tienen algo más que agregar? Pues, yo creo que ya así está bien, porque pues sí, decidimos grabarlo para no fallarles, aunque tuvimos pues la ausencia de suquis y algunos problemas técnicos, pero pues aquí estamos, aunque está corto, pues esperemos que de algo haya servido. A la orden, a la orden, Golo. Así es. A la orden, al desorden, Golo. No te entendimos, pero sí. No te entendimos, pero sí, exacto. Bueno, pues que estén muy bien y muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.